Se abren los micrófonos para iniciar la tradición republicana del sonar informativo. Comienza el Jueves de Mayor. Ocho de la mañana con veinticuatro minutos y estamos de regreso en este sonar informativo en la tradición republicana de los jueves. Don Alberto Mayor, bienvenido. ¿Cómo estás? Alberto Mayor, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias. Aquí un poco averiado. Le noto la voz diferente. Sí, y no es precisamente FM. Una voz propia de cómo está la temperatura el día de hoy. Es como de AM pero de ahora, no de antes. Esto es como una voz AM. Claro, una voz en decadencia. No, nunca tanto. Una voz desgastada. Desgastada, desgastada, sí. La noche me tiene así, la noche. ¿Excesos? Excesos, sí, excesos. Es que cuando uno es joven y desenfrenado, locura. Entonces, bueno, el invierno a uno ya no es lo mismo en todo caso. Digamos la verdad, el refrío... El refrío acecha, sí. Uno antes podía estar... Ya no resiste como antes. No, no. Me acuerdo que la universidad tenía... Nos juntábamos siempre los mismos tres tipos. Si no nos parecían los cursos suficientemente atractivos, no entrábamos a clase. Entonces, no íbamos a... Es una mala costumbre bastante extensiva en la universidad. Pero nos sentábamos en el pasto que estaba... En ese tiempo había pasto porque ahora construyeron edificios. Allá en... ¿Dónde está periodismo ahora? Sí. Ahí había un arbolito, un pino. Sí, sí. Entonces, nos sentábamos ahí los tres y estábamos diez horas más o menos conversando. Y... Yo no. Y bueno, pero aguantábamos. Varios amigos me decían, oye, ¿cómo tú? Ustedes tres aguantan el... No caía lluvia, no caía... Ah, lo mismo. Era como, nos vamos, nos vamos. Listo. Debajo del pino. No, sí. Guarecidos. Pero... Ya no podría. No creo que... No... No podría estar sentado así. Claro, 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 claro. No, 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 no da. No da, no. El tiempo ha pasado y... El tiempo cambia. Uno gana y pierde cosas. El fiscal de guerra, lo puede decir. Todos tenemos derecho a cambiar de opinión, ¿no? Todos tenemos derecho a cambiar de opinión, ¿no? El tiempo cambia, el viento sopla para otro lado y las veletas se dan vueltas. Y... Y los cargos explican muchas cosas. Los... Los... Los jóvenes idealistas convertidos en banqueros, digamos. Bueno, estaban hablando de imaginación, o sea... Imagínense. Hablando de jóvenes. Hablando de jóvenes idealistas. Claro, qué jóvenes idealistas éramos. Ahora, lo que pasa es que esos cambios suelen darse en un plazo de varios años y no en un plazo de uno, digamos. Fiscal guerra diciendo... Bueno. Vamos a perseverar en el cohecho. No vamos a perseverar en el cohecho. Sí, lo que pasa es que tú te refieres a que hay cambios que son más bien de carácter de un proceso psicológico o cultural, también, como el cambio que... En el que se autodenuncia Boric, digamos. Cuando dice cambio cultural respecto al tema de género. Ah, claro. Entonces... Entonces... Esas cosas son... Toman tiempo. Pero, evidentemente, cuando la presión viene por el lado de tu pega, los cambios pueden ser más rápidos. O sea... El... El tipo... A ver, ¿qué es lo que pasa? En fiscalía... Ahora hay que entender una cosa que es bien interesante que se deja un poco de lado, que es el carácter gigantescamente democrático, que no lo veíamos así antes porque uno no tenía punto de comparación, que tenía a Sabas Chaguán. Sí, claro. Sí, claro. O sea, Sabas Chaguán llegó a intervenir la investigación, es cierto, del fiscal Gajardo. Pero llegó a intervenir la investigación y para limpiar la escena... Se puso él a cargo de la investigación junto al fiscal Gajardo. O sea, dijo, lo que se resuelva a partir de esta investigación ahora, tienen que sacar al fiscal nacional. Tiene el aval del fiscal nacional. Claro. Tienes toda la razón. O sea, también en ese periodo se enfrentaron un montón de críticas. Exacto. Pero el modo de reaccionar y de enfrentarlo fue absolutamente distinto. Pero el modo... Claro, entonces recibió las presiones, se hizo cargo de las presiones. Las presiones también llegaron, ojo, en ese momento desde el gobierno. El gobierno no fueron sobre el tema directamente, pero le insinuaron que en una revisión muy exhaustiva podía ser que no estuviera muy claro algunos de los números de la fiscalía y eso podía implicar que todos los ingresos de la fiscalía que fueran excedentes distintos a los salarios y qué sé yo, que muchas veces redundan en premios y cosas para los trabajadores de la fiscalía, podían entonces no llegar. Nadie dice que tenía algo que ver con el caso. Pero bueno, seguramente Chaguán consideró, ponderó la situación y dijo, bueno... Además, recordemos que Chaguán se había enfrentado con Ginz Péter en ese momento. Claro. Que Ginz Péter le había dedicado una canción, literalmente, en la fiesta de fin de año de La Moneda con los periodistas. Con los periodistas, como si no fueras filtrado eso. Y agrega Ginz Péter judío, Chaguán. Chaguán, palestino. No, claro. Era un caldo explosivo aquel. Un cóctel formidable, formidable. Pero finalmente, entonces ellos hallan una negociación, empiezan a negociar, logran llegar a algunos acuerdos, pero dentro de esto Chaguán instala esta idea de él poniéndose al frente. En este caso, es un proceso muy distinto. El fiscal AOT trabaja por detrás, va sacando gente, va sacando gente, va sacando gente del camino, va poniendo gente que no sea muy pertinente, pero que efectivamente le sirva para los objetivos... Ni pertinente, ni pertinaz. Claro, exactamente. Y que efectivamente, y finalmente, todos saben, a todos les queda claro, los que están trabajando allí, que no hay camino si no es el de seguir el del fiscal nacional. Eso es lo que está tratando de decir. Y el fiscal Guerrero, entonces, se da cuenta de que, efectivamente, su carrera termina, si es que... Termina lo Carlos Gajardo Pablo Narambuena o tiene un ascensor hacia la cima. Exactamente. Y sigue el otro camino. Exactamente. Y entonces, tiene que tomar esa decisión. Y como no toda la gente nace para héroes... Porque la mayor parte de los que nacen para héroes terminan de mártir. Algunos ni siquiera para soldados. No, claro. Algunos ni siquiera para soldados, ¿no? Exacto. Y hay una cosa distinta, es el soldado, que se llama el funcionario. Y entonces, el fiscal Guerra, luego de haber tenido un momento heroico, cuando dijo hace un año y medio que... Dijo, no estamos dispuestos a aceptar un procedimiento abreviado en que ellos no acepten responsabilidad por el delito de cohecho. Listo. O sea, eso era algo de lo cual no se podía salir. Ellos, efectivamente, habían sobornado y si no aceptaban eso, no había un proceso abreviado, habría entonces un juicio en forma. Año 2016. Entonces, y ayer se establece que hay proceso abreviado, que dos de las instituciones que eran instituciones... Esto es formidable, ¿eh? Porque está de parte jurídicamente formidable. Dos instituciones que habían estado en el juicio desde el día uno, como querellantes. Que había sido aceptada en todo momento la legitimidad, porque uno de los elementos fundamentales de un juicio es la legitimidad de la persona que está querellando. O sea, yo no puedo ir a hacer una querella y decir, lo que pasa es que a mi vecino, ¿ya? Alguien lo defraudó. El señor X lo defraudó. O sea, yo no puedo hacer eso. Porque yo no tengo la legitimidad, porque yo no soy la víctima del asunto, ni estoy en la situación, ¿ya? Entonces, en ese contexto, si hay una situación en la cual, efectivamente, yo me veo involucrado, yo puedo, entonces, tener la legitimidad. Entonces, nadie nunca había discutido la legitimidad. Se la había validado. Ellos habían, en ese famoso juicio televisado, ellos habían hablado. El Consejo Defensa del Estado, Ciudadano Inteligente, habían hablado. Y, de repente, nos encontramos con que, de un rato para otro, se niega que sean susceptibles de tener legitimidad para estar en la querella, que solo tiene legitimidad el Servicio Impuesto Interno. Y el Servicio Impuesto Interno dice que solo hay que pagar. Entonces... El argumento era porque, se supone que acá, con estos cambios, solamente se trata de un delito tributario. Claro, lo que pasa es que, si tú no investigas cohecho, obviamente, solo el delito es tributario. Ahora, el problema, además, de esta práctica del Servicio Impuesto Interno, porque es una práctica del Servicio Impuesto Interno, no está en la ley. La ley permite sancionar, más allá de una multa, el Servicio Impuesto Interno establece la práctica de que, efectivamente, los grandes empresarios no pasan por nada más que una multa. Entonces, el negocio de, efectivamente, evadir impuestos, solamente esta parte, que evidentemente era una de las partes de evadir impuestos, donde en este caso, además, ojo, en este caso, el Servicio Impuesto Interno tenía, además del caso que conocemos, la cosa súper conocida, Penta había contratado a trabajadores del Servicio Impuesto Interno que cambiaban los números en los computadores, funcionarios públicos también, también delito, también delito de soborno. O sea, ese delito tampoco, no es solo el financiamiento de la política. Entonces, evidentemente, estas son situaciones de denegación de justicia y confirman el viejo dicho de los juristas franceses que dicen que el derecho penal está hecho para meter presos a los pobres que roban y el derecho civil está hecho para sacar libres a los ricos que roban. Ahora, es bastante, yo lo he repetido en varios programas, pero te voy a hacer el resumen. Cuando yo entré a trabajar a Inter, estas cosas se producían en otros países, y uno en México del PRI, en la Argentina de Kirchner, y uno decía, en Chile no es como eso, aquí la cosa es diferente. A mí me da la impresión de que sepultamos definitivamente la idea del país probo, porque habíamos tenido varias indicaciones de que Chile sí era un país corrupto, pero el caso de Wagner específicamente, el caso Wagner, así como el caso Orpis, hacen que uno mantenga la esperanza en que la justicia chilena, al final del día, en casos donde el descaro es tan grande, va a actuar. Nos acaban de decir, no, no vamos a actuar, dejamos una recogida de acuerdo, porque somos amigos. Abot Charm, ¿cierto? Abot Charm. No es pariente del ministro de Desarrollo Social, que trabajó en Penta. Claro. O sea, y ojo, no estoy acusando a nadie de confabulación. Digo, son parte de una misma élite corrupta. A ver, es que aquí, primero, comprobar soborno, evidentemente requiere una cantidad de antecedentes colaterales muy importantes, porque es muy difícil que te pillen directamente, no hay delito infragante y de soborno, o sea, tendrías que perseguir al tipo y ir en el restaurante, capturarlo justo en el momento que le pasa en el cambucho de plata, pero la verdad es determinar que ese cambucho de plata tiene relación con una decisión tomada específica, cómo lo haces. Entonces, no, no hay manera, tienes que ver datos contextuales, nunca vas a encontrar un delito de soborno infragante. Salvo cosas increíbles, pero que aún así no han sido condenadas, como la presidenta, presidenta de un partido político como Jacky Van de Selberguer, que sencillamente le mandaban las minutas de la empresa, y eso no ha sido objeto de prueba para la investigación. Claro. O sea, eso no significa que esté procesada cuando resulta que se sabe que leyó en nuestro Congreso Nacional, ya, minutas hechas por empresas que le estaban pagando. O sea, eso es casi infragante, ¿no? Pero aún así no está. Entonces, en ese contexto tiene datos colaterales. Datos colaterales como que este señor Wagner, ya, efectivamente estaba recibiendo dinero y que él dice que no, que era un suple, porque le estaban pagando un sobresueldo, porque... Una especie de dinero que le ha deudado. Un finiquito. No, ahora el argumento ya cambió, además. Ni siquiera una deuda. Lo que pasa es que están diciendo que el punto es que sabían que él iba a ganar menos de lo que ganaba en Penta yéndose como subsecretario. Claro. Y, por tanto, entonces le pagaban el suple de lo que estaba perdiendo para que pudiera seguir viviendo y qué sé yo. Una persona de confianza en la compañía. Bueno, pero... Hay unos testigos que señalan que este señor se lo pasaba llamando para preguntar qué pasaba con Dominga, que es un proyecto de Penta minero y era subsecretario de minería. Y, ojo, no nos olvidemos... Hay mails. Y, ojo, y además no nos olvidemos que este tipo suspendió una licitación del litio. Sí, claro. Terminada. Terminada. Que una licitación que efectivamente había... Que tenía a su alrededor una serie de presiones de SQM. Entonces tú dices, a ver... Y que trató de meter a su ex jefe al directorio Codelco. Exactamente. O sea, el jefe que le estaba pagando plata todos los meses. Exacto. Entonces tú dices, bueno, entonces esto es una broma. Y evidentemente el problema es que es una broma, pero una broma grave. De mal gusto. Y lo único que nos demuestra es que aquí hay una total tranquilidad. Porque aquí no es que X, Y o Z de los más disidentes puedan impugnar al fiscal Agot. Aquí el problema ya es tan simple como el siguiente. O sea, hay un presidente de la república. Hay un ministro de justicia. O sea, hay gente que está parada frente a la situación. Entonces, supongo, asumo, que tal como ocurrió con el aval que tuvo del gobierno de Bachelet. Porque esto tuvo el aval de Bachelet. Claro, por obvio. Entonces, suponemos que este gobierno tiene también el mismo aval. Pero si es amigo. Y por tanto, que efectivamente, para hablar de este tema, de la corrupción, finalmente estamos mucho más cerca en México de lo que creíamos. Pero, pero, pero. Un dicho mexicano propio de los momentos electorales como este, es que el que entra cuida al que sale. Porque son todos iguales. Claro. O sea, me carga usar la frase de todos iguales porque no creo que sean de iguales. Pero esa es la impresión que están dando. Durante el gobierno de Bachelet, el servicio de impuestos internos actuó como el guardabarrera de esto. No ejerciendo la acción penal. Entonces, para que corra el tiempo y esto prescriba. Y sobre los delitos que estuvieron en este pastel, que son financiamiento irregular de la campaña política, fraude impositivo y cohecho. Tenemos a la justicia. Ambos gobiernos han actuado, al menos, con una respetuosa distancia en términos públicos y con un involucramiento a fondo en términos privados. Acuérdate de Peñalillo diciendo, saquen aunque sea con camiones la contabilidad de SQM. Y ahora este gobierno, mirando, haciéndose el cucho absolutamente, porque su ministro... Moreno. Moreno, Charm. Abbott, Charm. Moreno que además es como el delfín de Piñera. O sea, y uno empieza... Y los Carlos que son amigos de Piñera. Y uno empieza a mirar. Y claro, la atención se pone sobre los viejitos recibiendo tarjetas bancarias. Sé que me parece un temazo, pero no me parece el tema más importante de hoy. O sobre cualquier punto, pero no hay una... Oh, es el rey de los portonazos. Vi el titular y no pude, no pude, de verdad, no pude dejar de pensar la cantidad de veces en que hemos hecho la comparación de cuánto le cuesta a Chile los portonazos y cuánto le cuesta el caso Penta. Y claro, caso Penta salen libres por la puerta, caminando, aplaudidos por sus amigos y con pinches, cofrades y otros términos que mejor no repetir. Y el rey del portonazo se da preso de por vida. Exacto. Esa es la justicia chilena. Esa es la justicia de Jorge Avot. Charm. Es que ese es el tema. Ese es el tema. O sea, esa es la justicia. Y esa es la justicia que al llegar él se instala dejando a la fiscalía como un órgano que... O sea, un órgano que no es persecutor. Si ese es el punto. Si es un órgano persecutor es un órgano que evidentemente examina cualquiera de los casos existentes. Está bien, uno entiende que la fiscalía no está en condiciones de llevar a cabo... La justicia es una cosa que tiene mucho que ver con el rito de hacer justicia. No tiene que ver tanto con la operación en sí misma. Todos sabemos que el grueso de los delitos a los cuales somos víctimas no puede la fiscalía hacer nada más que mandarnos el papelito que nos manda diciendo... Cuanto lamento que te hayan robado el computador en el café. Claro, no hay antecedentes suficientes, qué sé yo, las cámaras no son claras, en fin. Lo lamentamos, se acabó. Eso se entiende, pero lo que no se entiende es cuando tú tienes un caso que es emblemático. Que la fiscalía en algún momento de la historia definió como emblemático. Porque ese es el punto. Que con error o no, tal vez fue un exabrupto, pero fueron ellos los que definieron que este caso era emblemático. Lo transformaron en un caso hito. ¿Qué iba a ser quizás el chivo expiatorio? Está bien. Bueno, eso también es un símbolo de la justicia. Un chivo expiatorio es siempre un símbolo. Pero por lo menos alguien. Claro, que alguien pague. A ver, aquí teníamos... Mira, aquí hay dos grandes formas de resolver, tres grandes formas de resolver el problema de malestar social. Lo más difícil es hacer que se acabe el malestar social de fondo. O sea, logres hacer una sociedad justa, perfecta. Igualitaria. Igualitaria. Eso no va a ocurrir. Eso es muy difícil. Eso en Chile no va a ocurrir. Y eso en general es muy difícil. Entonces, los chivos expiatorios existen las dos formas, digamos, de solucionar esto a través de algún clase de rito. Uno es la hecatombe. Agarrar cien. Cien. Y entregarlo. Claro. Al volcán. Claro. Y la otra, que es más económica. ¿Ya? El hilo más delgado, el chivo expiatorio. Entonces... Quedamos por sentados que el chivo era inocente, pero en realidad los chivos iban a parar al asador siempre, digamos. Y esto, por lo menos en el caso de Wagner y Orpiz, hay más que una razón para que vayan a parar al asador. ¿Quién cometió el error para el caso Mopcate de que abrió la puerta aún más grande? El ministro Cruz. Entonces, el ministro Cruz se fue preso. Sí, claro. El chivo expiatorio. Entonces... Pero en este caso ni siquiera hay un chivo... Es que ni siquiera. Es que uno decía, ya, bueno, van a meter a los pentacombo un chivo expiatorio en esta situación y... Y ya, se resuelve. Salvan con eso SQM, salvan con eso todos los que están a los alrededores y qué sé yo. Bueno, decía uno ya, ok. Pero esa señal de que hubiesen estado presos cinco años, es una señal muy potente para la ciudadanía. Una ciudad que... algo que abre puertas. ¿Qué es lo que dice el fiscal Manuel Guerra en su defensa? A ver, por favor. Yo estoy bien, mi familia está bien, no fue culpa mía. Las penas en delitos de corrupción en Chile, por supuesto que son bajas. Pero para eso se requeriría modificar la ley. Mientras eso no ocurra, tenemos que trabajar con la ley que tenemos. Año 2018, Manuel Guerra. Bueno, pero eso es hablar de... Literalmente hablar de otra cosa. Porque... O sea... Sí. Una cosa es que tú... Le preguntan por qué cambió... Claro, una cosa es que no leo. Pero es muy distinto... Y supongamos que en Chile... Son respuestas que uno encuentra en la página hasta el web.com. Claro, o sea... A ver, supongamos que la pena de soborno, voy a inventar, pero no lo sé, pero supongamos que es tan baja que son dos años. Y por tanto no vas a ir preso, no iba a pasar nada, va a llegar con firma semanal. El hecho, el hecho... Porque aquí hay una cosa que no se entiende, que es la importancia... En Chile nos convencieron de que todo es legal. La importancia es que tiene la norma social. La sensación de la gente de poder estar viviendo en una sociedad donde se castiga socialmente lo que está mal y se premia lo que está bien. Tan simple como eso. Entonces, el otro día ustedes estaban hablando del tema de basura. El tema de basura tiene que ver con normas sociales. Tú no lo vas a poder regular nunca. No le pueden meter preso a la gente por sacar mal la basura. No, tiene que ver con la norma social. Si a la gente no le importa... En Chile nos balagloreamos de que no me importa lo que los demás digan. Claro. Nos balagloreamos de eso. Bueno, eso es muy feo. En palabras célebre, no estoy ni ahí. No estoy ni ahí, claro. Bueno, resulta que eso es muy feo porque resulta que la gracia es que... Justamente, obviamente, si la gente habla tonteras y qué sé yo, puede ser molesto. Pero tú puedes perfectamente, en una sociedad sana, llegar al punto en el cual más o menos lo que se hable de ti tenga algún aviso de realidad. Claro. Porque eso sería una buena norma social que la gente no hable a partir de nada. Y que la otra persona se preocupe que efectivamente estén diciendo algo sobre sí que sea impreciso, inadecuado o que le resulte insultante. Todo eso es cierto. Bueno, en este contexto es lo mismo. Como, si el tipo se va para la casa con una pena de dos años de soborno, todos saben que fue soborno. Y la gente no va a hacer negocios con él. Y la gente no va... Y la cena no va a ser igual. Y va a haber una sanción. Es tan simple. Que es la sanción social al final. Es la sanción social. O sea, yo siempre pongo el mismo ejemplo. En el mundo árabe al ladrón le cortan la mano derecha. ¿Por qué? La pregunta, ah, porque son crueles, malos. No, porque el protocolo de comer es con la mano derecha. Con la mano derecha comes, con la izquierda usa el papel higiénico. Claro. Eso está en el Corán, digamos. Entonces, cuando a alguien le cortan la mano derecha, los fuerzan a comer con la mano izquierda y queda en público expuesto que es un ladrón. Eso tiene que ver. No tiene que ver. O sea, usted puede creer que sí, porque son malos, perversos, hijos del demonio que le cortan la mano derecha. Pero en realidad tiene que ver con un rito social. Exacto. Entonces, a Wagner no solamente no le van a cortar la mano derecha, lo van a sacar con una coronita y pidiéndole disculpas. Bueno, claro. Y si tú no encuentras finalmente nada y dices, aquí no hubo nada, sobreseído, qué sé yo, después viene el tipo y dice, bueno, yo quiero que me paguen las costas judiciales. O sea, viene todo un camino en el cual toman la ofensiva. Esto es vergonzoso y la verdad es que yo creo que esta problemática, la problemática de entender que una sociedad no funciona así, no puede funcionar así, que esto es el delirio, y que esto además promueve lo que pasa en los ambientes más delincuenciales. Hace 20 años un delincuente no quería que su hijo fuera delincuente. Claro. Hoy día sí. Perdón, un delincuente de bajo pelo, los de cuello y corbata parece que sí. Claro, bueno, bueno, sí. Los de cuello y corbata quieren que un hijo también sea de cuello y corbata, pero son lo que le importa. Son temple pilots, ¿les parece Big Bang Baby? Después seguimos con Deporte Mundialero con Alberto Mayor e Ignacio Pérez Puebla. Momento de los deportes en Sonar Informativo, con Ignacio Pérez Tuesta. Estamos de vuelta en este Sonar Informativo, son las 8.50 de la mañana de Ignacio. Bienvenido. ¿Cómo están, chiquillos? Nuevamente. ¿Cómo están, Alberto? Bien. Oiga, ¿usted sabe el dicho, o qué se refiere el dicho, un chancho ríe un árbol? ¿Cómo llegó tan alto? Exactamente. En mi campo no había ese dicho. ¿Cómo llegó tan alto? O no había un árbol. O no había un chancho que subieran al árbol. Eso se puede decir chancho arriba del árbol o una vaca arriba del árbol, dependiendo de la región o el ganado que uno tenga. Eso es lo que le dijo, o dijo ayer Claudio Borghi, ex técnico de la selección chilena, y que no es muy amigo precisamente de Jorge Sampaoli. Recordá que Sampaoli reemplazó a Claudio Borghi en una llegada que fue bastante polémica. Como todas las de Sampaoli. Se reunió con Jao en esa foto que están ahí en la locura. En el Estadio Palestino, conversando cuando todavía Claudio Borghi era el técnico. Desde ahí que Claudio Borghi no ha sido muy amigo de los procedimientos de Jorge Sampaoli, más allá del éxito que tuvo la selección. Y ayer dijo, en mi barrio, a Sampaoli, le diríamos lo siguiente. Escuchemos la declaración de Claudio Borghi. Me dijeron, o preguntaron si yo admiro a Sampaoli. Yo admiro muchísimo a Sampaoli. En mi barrio le diríamos, chancho arriba del árbol. ¿Por qué? Porque nadie sabe cómo llegó tan alto. Un chancho arriba del árbol, ¿cómo hizo? Pero yo lo admiro porque de dónde salió, a dónde llegó, a lo que hizo, hay que ser un tipo muy inteligente. No necesariamente tiene que ser de fútbol, pero muy inteligente. No solamente llegó a la selección argentina, sino que ilusionó a todo un pueblo de ser campeón del mundo sin ningún tipo de proyecto. Entonces, para hacer eso, evidentemente, tenés que ser un tipo muy vivo. Ahora, hay que decir un par de cosas. Se las busco, Sampaoli. Se las buscó, haciendo declaraciones como, no, yo me leo dos páginas de un libro y me aburro. No, cuando yo tengo que planificar a la segunda página, ya me cansé. Yo creo sobre la mancha. Porque además, lo que hizo a Sampaoli particular en Oji, en la U, en el caso de Chile, fue que efectivamente tenía un trabajo. O sea, efectivamente tenía un trabajo mecanizado. Claro. Entonces, tú dices, ¿en qué momento pensó que esto se hacía ahora que dependía de él? Claro. Dependía de su trabajo. O sea, son esos tipos que de repente giran y en un momento de su carrera llegan, después de ser muy estudiosos y preocupados, y de repente giran y ya no. Son rockstars. Ya claro, ya. Claro, su trabajo es ser él. Claro, entonces ya, ¿para qué voy a leer? ¿Para qué voy a hacer esto? Claro. Cuando los técnicos se creyó, pese a que Sampaoli es un técnico que prima sobre todo lo colectivo, ¿no es cierto? Sí. Él termina creyéndose más importante, o al menos lo que demuestra, creyéndose más importante que el colectivo. Y eso es como una contradicción del método. Bueno. O del que tenía. Y así le fue a Argentina. Imagina, con un equipo como Islandia, donde lo fundamental es el colectivo. Claro. O sea, es todo. Es todo. El país es un colectivo en sí mismo. Bueno, no, no. No, perdón, pero yo ahí discrepo. Lo fundamental es el colectivo, pero la individualidad es el arquero tapándole el pen a la merda. Sí, sí. Es la cuota necesaria de individualismo. Sí, claro. De individualidad, no de individualidad. Pero un equipo tosco, tosco por llamarlo. Sí, le rebotaba la pelotita en el pie, esa cosa. Pero bueno, pero era enternecedor. No, pero el pelado que jugaba al medio del 20. Ah, hay que decirlo, siempre hay que decirlo. Islandia es el único país, único país, que no le pagó nada a las empresas privadas en la crisis del 2008. Y lo metió preso. Y lo metió preso a los banqueros. Y lo metió preso a los banqueros. No le pagó a los ingleses, carajo. Acusó a un primer ministro de negligencia. Casi lo metió preso también. Y hizo una asamblea constituyente resultante del proceso. O sea, hay que decir que... ¿Y cómo dejaron a esos bolcheviquias? Bueno, lo que pasó después es que aparecieron un par de denuncias en un misterioso listado llamado Panama Papers, que curiosamente solo ataca a la mitad del mundo que no le gusta a ciertos personajes. Ahora, piensa que esta gente, los irlandeses, son la antigua tule de los relatos nórdicos. Básicamente, gente que vivía en el infierno helado. De ahí para allá había dragones. Así que gente con algunos métodos de resolución de conflicto es muy agradable. Así que ahora Sampaoli está, como se dijo en Argentina, y se dice todavía amotinado en su contrato. La AFA no le quiere pagar nada. El tema es que, claro, le firmaron un contrato hasta el 2022 y Sampaoli está sentado esperando que, si lo quieren echar, que le paguen, lo que es legalmente absolutamente... No sé, pero si la AFA son igual de corruptos que Jaue, pero no aprendieron la lección, digamos, con Sampaoli. No, pero es que, a ver, o sea, yo creo que en ese sentido... A ver, Sampaoli ha jugado siempre igual. Todos saben que es un tráfuga. Claro, que se vende al mejor por todo. Un mercenario. Pero efectivamente es un tipo muy inteligente, lo es, muy inteligente, y que sabe efectivamente cómo operar en este contexto. Resulta que este es un tipo que cuando la selección firmó un contrato con el Banco de Chile, él fue, le tocó, él tocó la puerta, esto lo dijo el agente del Banco de Santander, él tocó la puerta de Santander y dijo, vengo a ofrecer para que usted haga una campaña para la Copa América relacionada conmigo. Ah, fantástico, y con eso destruyeron al Chile, porque es mucho más interesante que el concepto de Chile es tener un rostro. Claro. Los jugadores importantes no los pueden tener de rostro en la selección, se les hizo una foto genérica, entonces tener al rostro de Sampaoli era... No, se fue una jugada maestra. Maestra, y el tipo... Competitivo. Es un poco competitivo. Libre mercado. Sí, pues él es el representante del libre mercado, en ese sentido. Y llegó, y se hizo lo que hizo así. Ahora, que los argentinos además no quieran... O sea, yo lo encuentro que lo que es impresentable es que nosotros consideremos que con todos estos antecedentes, todo lo que queramos, pero resulta que hay un señor que tiene un contrato que le ofrecieron los argentinos... Nadie les obligó a hacerlo. Que se lo cumplan. Que lo firmaron. Y que eventualmente los argentinos le dirán, bueno, cuando lo quiera terminar con un contrato, le dirán, ok, paguemos la mitad de una sola vez. Y el tipo te va a decir que sí porque una sola vez es plata líquida. Entonces, pero no le quieren ofrecer nada, entonces también eso es impresentable, no lo pueden ni decir cómo es posible. Sí. O sea, es impresentable parte de los argentinos, no tiene... Menos que también digamos que el presidente Chiquitapea... Pero no tiene sentido, o sea, tú dices, a ver, pero cómo pretende... Porque además ellos le dijeron que era un proyecto de largo plazo... Hasta el 2022. Que el campeonato, en el fondo, que se tenía que ganar era el otro. El de Qatar, exacto. O sea, que yo creo que no va a ganar nadie porque va a haber 15 muertos por temperatura. En primer lugar de siempre, o sea, yo no sé si querría ir a jugar a un... Con suficiente cantidad de petróleo... Van a tener aire acondicionado adentro, sí. Sí, sí, sí. Bueno, vaya a estar un poquito seco de cargarse. Uy, ahí es complicado. ¿Cómo lo va a hacer Budweiser? Imagínate. Eso es un tema, acuérdense con una ley Budweiser. Sí, pues. Que fue la ley que autorizó a vender cerveza en Brasil durante los mundiales, porque está prohibido vender cerveza. Claro, pero en los países musulmanes. Pero en los países musulmanes. En Doha, en Catán, no se vende alcohol, salvo en los hoteles. Y es carísimo. Que yo estuve ahí, digamos, recorriendo Doha. Es carísimo. No, en el avión te preguntan si traes alcohol en tu equipaje. En el avión, en la declaración que tú haces de ingreso de aduana. A unos colegas argentinos que llegan unos Fernet, se los manguearon, sí. Claro, sí. Bueno, pero esto tiene que ver con el deporte, no con el consumo de alcohol. Exactamente. Con los pisadores. Sí, esto no tiene que ver con el dinero. Que son los que financian las dos telitas extraños. El tema de fondo de todo esto es que al final ya todo tiene que ver con el dinero. Y cuando no tiene que ver con el dinero, se llama fundamentalismo. Exactamente. Oiga, aparte de San Pablo, hay otra noticia que ya está casi confirmada. Cristiano Ronaldo a la Juventus. Ah, sí. Eso ya está prácticamente confirmado. Incluso en Italia dicen que ya firmó. Se hizo los chiquillos médicos. Ya Cristiano Ronaldo hace tiempo que tenía decidido irse al Real Madrid porque no le arreglaron el contrato. Y además, la especulación... Porque las cámaras no lo enfocan siempre. La especulación es que el Real Madrid va a ir por Neymar. Sí, porque tiene que no pongan en el escudo del Real su cara y su corte de pelo. Bueno, y hay una historia muy buena, que después la voy a tuitear, pero es, que apareció ayer de hecho, va ahora la Juventus, o iría, falta la confirmación, y salió una historia que el año 2002, historia que involucra a Marcelo Salas. Te recuerdas que estaba Marcelo Salas en la Juve, que tuvo esa lesión, que no pudo rendir todo lo que se esperaba, y la Juve se había fijado en este joven de 18 años, llamado Cristiano Ronaldo, en el Sporting de Lisboa. Y dijo, vamos a hacer un cambio por Marcelo Salas, que Marcelo Salas era un tipo, ya conocido con trayectoria, y Salas no quiso porque se quiso volver a River. Dijo que la liga portuguesa no le interesaba, y por eso Cristiano Ronaldo no llega a la Juventus y termina para el Manchester United y después la carrera. Tremenda historia que la publicó Olé. Así que, buena historia, pero ahora Cristiano Ronaldo ya genio y figura absoluto y llega, parece, a la Juventus. Así es. Ya, dicho esto, señores, mañana nos vemos con... La previa de los partidos de cuartos de final. Uy, la contaste dos en la semana. Seis dos, seis dos, hice. Seis dos. Seis dos. Seis de ocho. Gracias a alguien que reconozca la labor de Anábal. Claro, porque lo que pasa es que le llama mucho la atención que haya aceptado. Puede ser una forma de verlo. Yo insisto que esto es violencia de género. Sí, pero Invergüe. La ley me nega. No, por favor. Tiene que ver con los resultados, no con la persona. Pero de tenis ya no puedo hablar más, eso sí me lo puedo decir. Hasta que termine el juego. Ya. Muy bien. Señores, muchas gracias. Muchas gracias a todos por habernos acompañado. Un verdadero beso. Información con opinión. Estás en el Sonar Informativo del 105.3 FM.